Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo que justamente podría no ser, podría no ser porque podría estar muerto, ojo al dato, sí, podría estar muerto Ahora me río, pero madre mía anoche, madre mía anoche, me cago en panini, ya sabes que anoche pues subí un directo, pim pam, pim pong, quería ver el vídeo de Dragon Ball Me fui a la ducha y bebí agua, bebí agua, ya estaba desnudito y tal, me iba a meter en la ducha, en el plato de ducha y veo la botella ahí que me mira con cara de pena, ¿no? Porque está casi terminada, ¿no? De agua, digo, eh, pues le voy a dar un, voy a terminar con ella, ¿no? Voy a vaciarla por completo Así que me acerco a la botella de agua, pim pam, la botella de agua se acerca a mí, a mi boca, sí señor, todo muy sensual y nada, pues bebo agua ¿Qué pasa? Que había un poquito más de agua de la que podría tomar yo, en mi caso, igual otra persona con la boca muy grande, pues igual le entra todo Pero a mí no, y la cosa es que yo pillé pues muchísima agua y como soy subnormal, pues intenté tragarla, así que nada, pues, pues nada, pues eso Se me fue por otro lado, como se suele decir, y tuve problemas, pero tuve problemas muy serios, porque en primer lugar noté que, eh, se me ha ido por otro lado Ok, por lo tanto, ¿qué hice? Fue directamente escupirla, ¿vale? La escupí, menos mal que el plato ya estaba abierto Porque si no hubiese escupido a los cristales, porque yo sin gafas encima no veo nada Y bueno, pues, resulta que, nada, me entraron ganas de toser y tosí, y tosí, tosí, tosí una vez, una sola vez No, la típica tos, no, no sé hacerla, ¿vale? Pero es una tos Y, eh, al toser, uno cuando tose, ¿qué es lo que está haciendo? Echa su aire, ¿no? Yo si toso, no voy a toser ahora, ¿vale? Tampoco es plan para ponerme, probad vosotros, podéis toser Cuando toséis, echáis prácticamente todo el aire, al menos yo, así es como yo lo hice Tosí y eché todo el aire, y a la hora de recobrar ese aire, de recuperarlo, no podía recuperarlo No podía respirar Se me había quedado totalmente la tráquea, yo que sé, completamente cerrada No sé muy bien cómo explicarlo, pero era una sensación muy, muy agobiante A ver, yo me he atragantado a lo largo de la vida, como mucha gente, bastante, ¿no? Supongo Eh, digo yo, todos los años me habré atragantado Pero una cosa era el atragantamiento normal, que se me ha ido por otro lado, la carne, no sé qué Que además yo eso lo controlo bastante bien, porque toso una vez Luego trago saliva, respiro, y luego toso dos o tres veces más, y ya está, y se acabó ¿Vale? Yo lo controlo, flama ¿Pero qué pasa? Que es que no podía tragar saliva No podía tragar saliva Entonces el paso número uno, ¿vale? Que es tragar saliva, no podía hacerlo Paso número dos, respirar No podía respirar No podía respirar Y había echado todo el aire Era un agobio Era un agobio tremendo Lo pasé fatal, fatal, fatal ¿Cómo podía respirar? Así ¿Vale? No sé si se escucha bien Así O sea, en plan, como cuando, yo qué sé, no cabes por un sitio y te intentan meter a tope Que te estás dando con las paredes Pues el aire parecía que era exactamente igual Que estaba súper comprimido Y que no había forma de que pasara Y con fuerza Y así Cogía un poquito Pero nada, nada Intentadlo hacer vosotros Pero es que además es muy complicado explicarlo Pero no pillaba nada de aire En fin Que me he informado un poquito Porque digo, con lo fail que soy, ¿no? Igual muero Igual mi muerte es así, ¿no? Que me atropelle un coche Pues igual no, eso tampoco es tan fail Más fail sería morir ahogado, ¿no? O más morir, perdón Atragantado En mi caso Pensé, bueno En esa situación Que no podía respirar, ¿vale? Antes de irnos con esta fabulosa página ¿Qué pasó? Bueno Importante Se me vinieron muchas cosas a la cabeza ¿Vale? En primer lugar Llamé a mi madre Se me quitó rápidamente la cabeza Porque digo ¿Qué va a hacer ella? No va a hacer nada Me va a poner más nervioso Me tengo que relajar Pim, pam Lo que sea Lo descarté Segunda opción Relajarme Ya me estaba relajando Y todo el rollo Aún así Tenía mucho pánico Pero estaba relajado, ¿vale? Lo controlo bien Controlo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Socorro Pero lo controlaba bien, ¿vale? Y la otra tercera opción Que ya estaba yo a puntito Era irme a la cocina Recoger un pincho que hay Y hacerme una traqueotomía Creo que se llama, ¿no? Que es hacerte un agujero aquí En la tráquea Para poder respirar He estado a punto Más que nada Porque al lado tengo también pajitas Tubos Así que podría hacerlo El problema es que no tengo Ni puta idea de cómo se hace Lo he visto en house Y ya está Así que tampoco era una opción muy fiable Por suerte Después de 30 segundos O por ahí Pues ya pude recobrar otra vez Ya se me abrió la tráquea Lo pasé muy mal Porque no podía respirar Yo intentaba respirar Y no podía No podía No podía Algunas veces del intento Sí que podía Pero en plan Así O sea Es muy, muy incómodo No había aire Y además Notaba Como No sé Como los pulmones Estaban como No sé Una sensación Muy, 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 muy Pero muy rara Mira que me ha tragantado A lo mejor comiendo Lo que sea Pues bebiendo agua Como Como por ejemplo También tragando agua En la piscina O en el mar Y yo Nunca Fue Tan lamentable Estaba Convencido De que Podría Haber muerto Y de que A lo mejor moría O sea Era un 99% Del convencimiento Que tenía Este es mi fin Tal cual Y yo aquí En pelotas O sea Tal cual Pero bueno En fin Morir a tragantado Es más fácil De lo que parece Sobre todo Si eres fail Me cago en panini Por suerte Todo esto Ya me lo tomaba risa La verdad es que No tengo ningún trauma Creo yo Me da miedo Un poquito De beber Pero bueno Ya parece que Botella y yo Estamos recuperando Las confianzas Y ya no seré tan bestia A ver Que hemos aprendido A tragar Con tranquilidad A tragar con tranquilidad Y poquito a poco No doy mucho en mucho ¿Vale? Bien Eso es lo que he aprendido yo Y vamos No se me va a olvidar ya En la vida Amigos En la vida El atragamiento se produce Cuando intentamos tragar Algo demasiado grande Para pasar a través De la tráquea Lo que provoca Que se quede atascado Impidiendo respirar Si la persona puede toser Se considera que la obstrucción No es total Porque puede Toser Eso es lo normal El problema mío Es que yo pude toser Una vez Tosí una vez Y ya no podía volver A toser Ni tragar saliva Ni respirar Porque estaba totalmente Cerrado ¿El qué? Bueno Luego está la maniobra esta Pero claro Si no la conoce mi madre Por ejemplo Que ya se la estoy enseñando Pues Va a ser complicado ¿No? Bien Tenemos aquí Otro artículo Que se llama Epiglotis Creo que ha sido El epiglotis Que es El cuerpo se protege De forma natural De esta obstrucción Mediante la Epiglotis Un órgano Que en el momento De la Deiglución Cierra la apertura Superior De la laringe ¿Os acordáis de mi dicho Bueno De mi frasecita De me cago en panini Pues ahora ya Me cago en epiglotis Chaval Me cago en epiglotis Y Que mal lo he pasado Es broma Voy a seguir con panini Pero bueno ¿Qué hacer para evitarlo? Llamar es muy importante Bla 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 El tiempo es oro Otra cosa que pensé Es que A ver No me podía morir Ahogado Asfixiado Porque A ver Supuestamente Una persona Tarda en Cuando Se han hecho experimentos Supuestamente Cuando uno muere ahorcado Tarda en morir ¿Vale? Varios minutos O sea que Digo yo A ver No me puedo morir Tan fácilmente No sé No sé No sé Lo que sé Es que al toser Había perdido todo el aire Y cuando quería Recuperar aire Para seguir tosiendo No podía Simplemente eso No podía Así que Bueno Pues nada No pude dormir muy bien Esa noche Por lo que Podéis ver por cierto En Twitter Mi Twitter Podéis seguirme Que estoy vivo todavía Así que podéis suscribiros Y demás Pues me puse a ver Vídeos Ahí lo veis Ahí lo veis Por cierto Muchísimas gracias A Darío Muentes Con esta fotaco Con Kratos Azul Que mola un huevo Me ha hecho muchísima ilusión Lo último Lo último que podría haber visto Me cago en panini Pero es No está mal lo que vi No está nada mal Bueno No muerto Estoy vivo Y vamos a continuar Así que Nada Simplemente Tened cuidado Con los atragantamientos Porque además Me metí la Ojo Es que se me olvidan las cosas En ese momento Me metí incluso El dedo Los dedos En la boca Hasta la garganta No para intentar vomitar Que igual debería haber intentado eso Sino Para ver si la lengua Me la había tragado De verdad Que creía que me había tragado La lengua o algo Porque es que Primero no notaba la lengua Es que no podía mover la lengua Prácticamente No podía hablar No podía nada O sea Es Una agonía chaval Una agonía Que lo flipas Amigos Que lo flipas Aquí está mi tweet Madre mía Con cualquier cosa Podemos morir Y que angustia he pasado Recordar en cualquier momento Recordar en cualquier momento Y por lo más absurdo Podemos morir Que cada minuto cuente La verdad es que No he estado yo Me faltó un poco de oxígeno En el cerebro Porque tampoco es que Esté muy bien ligado Esa frase Pero bueno En fin No sé si espero Que os haya gustado Bueno sí Espero que os haya gustado Este vídeo Porque significa Que sigo vivo Así que bueno En fin Muchas gracias por verlo Me lo tomo con humor Y aviso importante Cuidadito Al beber Y al tragar Y todo el rollo ¿Vale? O sea Cuidadito Porque La gente muere La gente muere Es real Es muy tonto Pero la gente muere Igual como Cuando te cae un coco En la cabeza Hay mucha gente Que muere Por caídas de coco En la cabeza Sí Hace gracia Pero es verdad Así que Cuidado con los cocos Y cuidado Al tragar Un saludo Y hasta más ver Adiós Cuidado con los cocos